Hola, ¿qué tal querido público? Feliz tabado y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecemos con cielos mayormente despejados, temperaturas que alcanzarán el rango alto de los 70 para algunas zonas de nuestra área, los 80 en otras. Un día prácticamente cálido, índice UV alto de 10, el nivel de polen en los árboles estará modelado, mientras que en la grama estará un poco alto. Así que si ustedes trabajan afuera, mucha precaución. Por ahora 79 grados para nuestros amigos en el área de Conérico con mínimas de 67. 85 para nuestra gente en el área Jardín con mínimas de 67. 83 para Nueva York con mínimas de 68. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 55%, viento soplando desde el sur, dirección sureste de 11 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 8 y 30 con un aumento de la humedad en un 76%. Mientras más humedad, más se incrementa el riesgo de precipitaciones. Así que contamos con un 41% de probabilidad de tormentas, vientos que se mantienen desde el sur, dirección sureste de 9 millas por hora. Recuerden que la apuesta de la luna será a las 3 y 12 am. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. ¡Gracias!